Natacha High Natacha High los denunció y avisó lo que iba a pasar lo dijo clarito con nombre y apellido porque así fue Natacha High la madre argentina de todos los hijos de todas las hijas por el buen vino Natacha High dijo la aposta el Papa Francisco los Macri de Roma los capos de crudes y los productores a pibas y pibes los monstruos se comen la madre argentina de todos los hijos de todas las hijas por el buen vivir Natacha High Natacha High solicitó ayuda a las compañeras para luchar pero se vio la verdad en los hechos la dejaron tirada para hacerla matar la madre argentina de todos los hijos de todas las hijas por el buen vino Natacha High la hizo ver al pueblo la paranoia era realidad ahora es la santa de todo despierto nada ha sido en vano su luz brillará Natacha High Natacha High Natacha High Natacha High Natacha High Gracias por ver el video.